Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Deme suerte y se aparta Se agarra su follera Y al menear su cadera Soniendo alzadera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acúsame Que la cumbia es un rosita Si la baila es un tesita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acúsame Que la cumbia es un rosita Si la baila es un tesita Y abriendo los brazos Mírame y ac innovative Mírame, sígueme, ac efectivamente Baila Mírame la suavecita Mírame, sígueme, acertos Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invito a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila Cumbia, se me suelta y se aparta Se agarra su mollera Y al mediar su cadera, sonendo altadera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la gumbia es sabrosita, sígame la suavecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la gumbia es sabrosita, sígame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la gumbia es sabrosita, sígame la suavecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la gumbia es sabrosita, sígame la suavecita Y abriendo los brazos